Ningún municipio quedó fuera de la propuesta presupuestal que se entregó al equipo de transición del presidente electo de México, Wilber Méndez Magaña. Villahermosa, Tabasco, 26 de noviembre. La propuesta presupuestal que el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, recientemente entregó al gobierno federal entrante, contempla recursos adicionales por 10.523 millones de pesos para financiar obras de infraestructura y proyectos en todo el estado, aseguró Wilber Méndez Magaña, integrante del equipo de trabajo en el área de finanzas. Explicó que de esa cifra, 2.947 millones de pesos se utilizarían para completar las obras de infraestructura hidráulica restantes, así como para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, drenaje, agua potable y alcantarillado en varios municipios tabasqueños, tanto de los gobernados por el PRD como de los del PRI. Además, 6.634 millones de pesos se canalizarían a la obra pública como fuente generadora de empleos, y los restantes 938 millones de pesos para acciones de seguridad pública y administración de justicia. Méndez Magaña dijo que en la propuesta presupuestal de Tabasco para el 2013 se incluyeron los proyectos presentados por los 17 municipios del estado que cumplieron con la normatividad establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir el registro correspondiente por esa dependencia federal. Los diputados federales aprueban estas inversiones, pero los proyectos necesitan estar registrados por Hacienda para que los recursos puedan bajar y esto se logra sólo cuando técnicamente están bien sustentados, expuso. Señaló que la propuesta presupuestal que se le entregó al licenciado Luis Videgaray, del equipo de transición del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, es muy incluyente porque no se dejó fuera a ningún municipio. A todos se les tomó en cuenta. Los alcaldes entrantes incluyeron obras de infraestructura carretera, plantas de tratamiento de aguas residuales, alumbrado público, drenaje, alcantarillado, rehabilitación de puentes, entre otras, todas consideradas de importancia. Por ejemplo, en Tenosique, donde gobernará el PRI a partir del 1 de enero, se propuso la rehabilitación de una planta de tratamiento de aguas residuales en la ranchería Arena de Hidalgo. En el poblado Chicamax y en el ejido Emiliano Zapata, en el municipio del mismo nombre, se tienen consideradas también esas mismas acciones. En Jalapa, que igual será gobernado por ese partido, se incluyó la remodelación del casino del pueblo y de la biblioteca pública, lo mismo que la construcción de un sistema integral de agua potable en la ranchería Huapinol. Mientras que en Paraíso se consideró la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en el ejido Quintín Arauz, así como la rehabilitación de un colector sanitario en la cabecera municipal. La propuesta incluye de igual modo la ampliación de la carretera Villahermosa-Nacajaca-Jalpa de Méndez, municipios que gobernará el PRD, por la que a diario circulan miles de vehículos automotores y que se ha convertido en un cuello de botella. También se propone la construcción de un hospital en Tamulté de las Sabanas. Méndez Magaña dijo que otro de los proyectos incluidos en la propuesta presupuestal es el nuevo centro de convenciones. Es una realidad que el 90% del turismo que llega a la ciudad es considerado de convenciones, lo que genera una derrama económica importante para el Estado, dijo. Indicó que se tiene previsto un programa de mantenimiento de puentes, el cual contempla la reparación o rehabilitación de unos 1.500 en todo el Estado, algunos de los cuales requieren ser atendidos de urgencia, debido a que su estructura presenta severos daños y no han recibido mantenimiento desde que fueron construidos, hace aproximadamente unos 40 años. Entre ellos, los puentes I y II de Tierra Colorada y que comunican con Nacajuca, el Usumacinta-Balancán, así como el puente Joval I y II en Emiliano Zapata. La autorización final de los recursos lo hará la Cámara de Diputados Federal conforme a las disponibilidades presupuestales, pero muchos de los proyectos propuestos ya irán incluidos en la iniciativa del Ejecutivo Federal, puntualizó Méndez Magaña.